Oye, mira, se trata de lo siguiente. Es una landing page para una clínica de fisioterapia y rehabilitación. De entrada, pues es Google. ¿Tienen la página? Claro que sí, te la voy a poner aquí. Ponla en el chat. ¿Ya es cliente ya? Es mi hermana. Ah, ya, ok. Pon ahí la página para que me lo expliques, pero con la página en la mano. Ah, pensé que ya estaba, pero tienes razón. Ahí está ya. Ya, ya. ¿Entonces? Ok, bueno, entonces te cuento. Mi hermana es médico, es especialista en rehabilitación. Y bueno, pues tiene una clínica donde da fisioterapia. La fisioterapia es de todo tipo porque hay rehabilitación geriátrica, rehabilitación pediátrica, rehabilitación del deporte, rehabilitación ortopédica, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente de lo que más le llegan clientes son clientes de rehabilitación ortopédica. O sea, es mucha gente postoperada de columna, de rodilla, de hombro, de brazo, de prótesis de cadera. O sea, ese tipo de cosas es lo que realmente rehabilita. Ya. Yo me fui a hacer una búsqueda en Google de palabras clave. Ya. Y lo que yo veía es que, bueno, sí hay muchas palabras en realidad. Son de el nivel de competencia. A mí me aparece nivel de competencia medio y nivel de competencia bajo. Ya. Hay algunas palabras, por ejemplo, por si trae alguna, clínica de rehabilitación física tiene entre mil y diez mil palabras mensuales, que pues es bastante, entiendo yo. Y igual fisioterapia y rehabilitación tiene ese número de entre mil y diez mil. Ya, mira, mira, mira. Aquí esto está facilito esto, ¿ya? Todas esas palabras, esas categorías, terapia física, ocupacional, muscoesquelética, columna, del deporte, neuro... Todo eso tienen palabras clave que se buscan de forma explícita. Ok. ¿Ya? Entonces, en teoría, podría hacer una landing por cada tipo de rehabilitación. Ok. Yo creo que ni siquiera hace falta ir a Facebook, porque en Google yo creo que hay suficiente, suficiente búsqueda. Y lo otro es que tú no te preocupes de la cantidad de búsquedas de las palabras. Ok. Solo preocúpate si tiene intención comercial o no. Perfecto. Una cosa adicional que te quisiera preguntar, perdón que te interrumpa. Más o menos, ¿cuál es el precio que deberíamos de pagar en Google por click? O sea, ¿por qué has de cuenta? En estas palabras que yo te decía, me aparecían bastante arriba de dos dólares. Por ejemplo, clínica de rehabilitación física es arriba de dos dólares. Eso se interpreta de la siguiente forma. Si el precio está caro, es porque hay hartos anunciantes. Si hay hartos anunciantes, es porque la palabra les hace ganar plata. Por lo tanto, es una buena señal. Ok. El único tema es que las conversiones te van a salir caras, porque vas a estar compitiendo con gente que está pujando harto. Ok, ok. Ya te entendí. Porque mira, yo hace cuenta, en la ciudad donde mi hermana está, que son como 700 mil habitantes, realmente no es tan grande. No hay ningún anunciante en fisioterapia y en terapia física. Pero pues me imagino que la puja te la cobran como a nivel país, ¿no? No, 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 no. Por zona. Si en esa zona no hay nadie, te va a cobrar barato. Ok. Entonces, empieza a experimentar con Google. Empieza a experimentar con Google y haz la investigación de palabras clave y haz un funnel por servicio. Parte con uno. Ok. Hazlo funcionar y si funciona, se empiezan a ampliar. Ok. Y funnel por servicio y, pues, que soliciten una llamada o un WhatsApp, así rápidamente, ¿no? Claro, acá lo que se debería ofrecer, me imagino, es como una especie de diagnóstico. Así es. Mira, a mí se me ocurría esto, o sea, no sé qué tanto pueda funcionar, como decir que en tu cita, en tu primera consulta de valoración, donde te hacen el diagnóstico, la primera sesión de rehabilitación es gratis. Claro. Solicita tu diagnóstico y reclama tu primer tratamiento, tu primera actividad, tratamiento, ejercicio, no sé, es gratis. Ok. Perfecto. ¿Y ahí? Mil gracias, Agustín. Sí, y súper directo, porque tráfico de Google, palabra clave en el titular, y listo. Listo. Está facilito. Está facilito ese. Ok, perfecto. Pues, muchísimas gracias. Ah, bueno, gracias a ti.